La Boteña Infernal La Boteña Infernal La Boteña Infernal La Boteña Infernal Esta es una noche, esta es una noche, esta es una noche de rock and roll Esta es una noche, esta es una noche, esta es una noche de rock and roll La Boteña Infernal Esta es una noche, esta es una noche, esta es una noche de rock and roll Esta es una noche, esta es una noche, esta es una noche de rock and roll Esta es una noche, esta es una noche, esta es una noche de rock and roll Esta es una noche, esta es una noche, esta es una noche de rock and roll ¡Gracias! 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 ¡Gracias!